En julio, el número de migrantes que entró a nuestro país con la intención de llegar a los Estados Unidos va a cerrar en 87.648 personas, lo que significa una disminución de 39.3% con respecto a la cifra de mayo. Esto informó esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. De acuerdo con el canciller, en el quinto mes del año la Administración Federal registró un total de 144.278 personas en un informe que ha rendido de cómo va la política anti-inmigratoria del gobierno federal. En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador le concedió una entrevista exclusiva al editor en jefe de Bloomberg, John McElwain, en el que le dijo que Petróleos Mexicanos no va a recibir una inyección de efectivo del Fondo de Emergencia del país, incluso aunque la producción de crudo disminuya y las refinerías estén inactivas. Y es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le habría propuesto al presidente transferir unos 7 mil millones de dólares del Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros a Pemex para que la petrolera reforzara sus finanzas. Pero el presidente dijo al jefe editor de Bloomberg que lo que no quiere es mandar señales de crisis porque no hay crisis. Y a unas horas de que el Inegi dio a conocer los datos del comportamiento de la economía en el primer semestre del año y con todos los pronósticos en contra, la Secretaría de Hacienda decidió quitar candados a la austeridad presupuestal. Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público anunció un programa de impulso a la economía nacional a través de acciones que tendrán una inversión de unos 485 mil millones de pesos, los cuales van a ser destinados a infraestructura, incentivar la inversión así como el consumo privado. El secretario de Hacienda dice que México no es ajeno a la economía global que vive tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, por ejemplo, la incertidumbre por la salida del Reino Unido de la comunidad europea, lo que se conoce como el Brexit y por esa razón el Gobierno de México ha tomado estas decisiones que en algunas medidas son anticipadas. Y la Fiscalía General de la República le pidió a un juez de control aquí en la Ciudad de México la realización de una audiencia inicial para imputar formalmente a la exsecretaria de Desarrollo Social y exsecretaria de Sedatu, Rosario Robles Berlanga, por el delito de ejercicio indebido del servicio público en el caso de la estafa maestra. El abogado defensor de Rosario Robles, el especialista en Derecho Julio Hernández Barrios, declaró en entrevista a medios de comunicación que Rosario Robles es inocente, que recibieron el citatorio que va a presentarse a la audiencia el próximo 8 de agosto y que la estafa maestra es una farsa, que no hay tal cosa. Eso dijo el abogado de Rosario Robles. Y la tarde de este martes, policías federales bloquearon la circulación en carriles de anillo periférico en la Ciudad de México frente a la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para denunciar irregularidades en su proceso de cambio a la Guardia Nacional. Los policías manifestantes pidieron ser atendidos por representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para entregar un pliego petitorio en algo que continúa un proceso que no ha cerrado todavía y no ha terminado de pasar por completo la policía federal a la Guardia Nacional. Y en la conferencia de prensa de esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Obrard, anunciaron que al día de hoy 4.700 personas migrantes están trabajando ya en el norte del país. De acuerdo al conseller mexicano, en Ciudad Juárez, Chihuahua se trabaja para crear un punto de apoyo a los migrantes que están esperando en México la respuesta a su petición de asilo en los Estados Unidos. Aseguró que a los países de El Salvador y Honduras se les está apoyando con dos programas principalmente, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que son programas que se aplican en México pero que han sido llevados a esos países para frenar la migración. Hasta aquí la información más importante que se ha publicado hasta el momento. Recuerden visitar www.clarodirectomx.com A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le doy las gracias, que pasen muy buena noche y recuerden mañana en punto de las 2.30 de la tarde, mitad de semana, Claro y Directo en vivo, en radio y en redes sociales. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!